...de la exposición de curso de arquitectura de computadoras, Grupo Jueves. Yo espero realmente que los trabajos presentados sean de la calidad que la FICI siempre está acostumbrada a realizar. Acá lo que juzgamos básicamente es el trabajo que ustedes realizan, la innovación que muchos de ustedes han desarrollado y obviamente los resultados. Lo que hace la diferencia de los cursos que hacemos aquí en San Mario con respecto a otros que tratamos es lo posible que estos proyectos tengan algún tipo de innovación, lo cual les permite a ustedes desarrollar alguna solución que se convierta posteriormente en tesis. De aquí, de estos cursos han salido el proyecto de tesis. De estos cursos han desarrollado algunas, digamos, ideas que se han convertido inclusive en proyectos de investigación para afuera, como algunos ya se han determinado. Creo que ya he comentado en clase y lo voy a volver a repetir, lo mismo lo dije el grupo martes, de que este año, digamos, una de las satisfacciones que tiene el laboratorio de robótica es de que en el CONEIS, que va a ser en la quincena, como ustedes ya saben, va a haber en la feria tecnológica, va a haber un stand exclusivo para los proyectos de la Universidad de San Marcos. Inicialmente habíamos llevado cuatro proyectos, pero ahora resulta que van a ser cinco, puesto que el día de ayer ya se aplicó un proyecto más, con lo cual vamos a tener un stand bastante gran e inutido que representa a la Facultad de Ingeniería y Sistema de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese es un mérito total. El profesor presente va a estar allá como ponente, pero quienes van a hacer la exposición de los proyectos van a ser los estudiantes, que esa es la mejor muestra del nivel. La mejor muestra del nivel de los estudiantes, de este caso de la facultad, no es cuántas personas van a ir a hacer vida social, es presentar trabajo de innovación, porque esa es la presentación, la marca de fábrica, vamos a decir, de la institución. ¿Y cómo nacieron, se desarrollaron sus proyectos? Así como ustedes. ¿Por lo tanto? Comenzamos con proyectos como los que vamos a presentar el día de hoy, después comenzaron a innovarse, se le agregaron una serie de cosas, se han presentado en congresos, se han presentado en televisión, como muchos de ustedes ya saben, y probablemente a ustedes les va a pasar lo mismo. Esa es la mejor herencia que podemos dar a ustedes, ¿no? No solamente la capacitación en sí, sino darles una idea que se permite convertir en una solución real, ¿correcto? Para que ustedes definan su tesis, fácil. Por eso ya no tienen que ponerse a pensar cuál va a ser mi tesis, o cómo sucedía antes. De los mismos proyectos salen las ideas de tesis. Inicialmente, este es un breve comentario, inicialmente cuando los primeros proyectos se desarrollaron, allá por el año 2013 aproximadamente, la reacción del resto de los profesores en general no fue precisamente la más apropiada. No entendían lo que era ruido, no entendían la tecnología que se utilizaba. Entonces, algunos chicos de aquellos tiempos, algunos ya prácticamente egresan en este ciclo, tuvieron problemas para poder plantear sus temas de tesis y que fueran aceptados por los profesores de tesis. Hoy en día ya no, hoy en día la cuestión se ha volteado. Ahora los profesores de tesis uno ven no solo como agrado, sino inclusive están impulsando que se desarrollen soluciones de este tipo. Entonces, eso toma su tiempo. Y ese logro no es hecho por el profesor que está presente, es hecho por ustedes. Y eso es lo que nosotros queremos impulsar. Obviamente, y no todos al final de hacer este curso querrán seguir trabajo de ese tipo, pero habrá algunos que sí. Y eso es lo que de alguna manera queremos rescatar, más allá de hacer o poner una nota determinada. Así que señores, no les voy a decir que les dé suerte, porque no es suerte. Espero que hayan hecho el trabajo correctamente. Y espero, por lo tanto, resultados que sean del nivel que la Facultad siempre ha presentado. Bien, vamos a... ... sistema de riego automático. Lo que vamos a... Vamos a probar con el sensor de humedad, que vuelva a captar el valor. ¿Cuál es la idea de este sistema? Ah, ya, que sea el riego automático. Solamente estamos en cuenta el valor del sensor de humedad del suelo. Hemos puesto cuatro y vamos a sacar un promedio entre los cuatro. Ya, ¿cuáles son los cuatro? Muestra menos cuáles son. Acá se han puesto dos juntos y acá dos separados. Acá uno y acá es el otro. La idea sería... Casi lo piso. La idea sería ponerlo separadamente por acá. Claro, esa es la idea. Se lo va con el cable. Pero faltaba sitio. No, no hay problema. Ya, después ya se puede... Lo que significaría es que estos cables tendrían que dejarlo. Claro, exacto. Sí, para que se pueda actualizar el valor. Claro, porque la otra solución, ¿sabes cuál puede ser? Es la siguiente. Eso piénselo para más adelante. Por ejemplo, un arnino nano por acá con su sensor. Ah, claro. Otro arnino nano por allá y con Bluetooth transmite información entre ellos. O sea, tiene una especie de red que transmite el site que es el central. Él recoge todo y en base a los valores disparas tal brazo. Se prende tal brazo, tal brazo, tal brazo. No mejora con eso. Claro, ya, correcto. Continúa. Según esos sensores que bote, depende de qué valores, depende de qué valores sería... O sea, se puede utilizar, por ejemplo, para pasto, para... Ah, no. Primero es el tipo de dispositivos. Se puede dividir acá en el proceso. Perfecto. En el proceso sí se muestra el... Ya, ahorita lo vamos a ver. Primero solamente explíqueme y después vemos ya la pronuncia. Ya, entonces acá... Según esos valores es lo que va... Se va a abrir o se va a abrir. Se va a abrir. La válvula se activa o... Se va a cierre. Perfecto. La primera mejora que veo es que ya está todo enganchado como debe ser. Sí, ya... Ya, eso quiere decir que la que compraron está perfecta. Sí. Cajó bien. Excelente. ¿De cuánto es? ¿De media, de tres cuartos? No se le dije. De tres cuartos. De tres cuartos, sí. Ya, correcto. Muy bien. ¿Qué elementos han usado? ¿Materiales? Ya, los materiales serían la manguera, la válvula, los sensores, el arduino uno, la placa que nos da. La placa que nos da. Que incluye la bobina y algunas cosas. ¿Cuál fue la función de esa placa? Ah, ya. A ver. Aparte que nos facilitaba de frente conectar los sensores y todo lo demás. Tenía lo que es la bobina y un octoadecvador, no me acuerdo el nombre exacto, que hacía que... El reloj. El reloj. Porque la válvula funciona con la bobina. O sea, tiene que activar y esto genera con un campo magnético que hace que se abra. Ya, ya lo entendí. Eso quiere decir que la cantidad de... Ya, la cantidad entonces de energía aplicada a la electroválvula directamente no sería suficiente para dispararla. Se requería como especie de amplificador. Así que entonces el aporte del otro grupo fue vital. Entonces la próxima pónganla en una caja. Ya, ahí nomás, no te preocupes. Yo lo voy a... Voy a acercar la cámara para captar ahí los códigos. Ahí está. Hay un sonido que aquí va, porque si usted está... ¿Puede que pise? Ahí lo que indica que la válvula sería... ¿Cuál es? Sí, en el... ¿Esta no? Sí, en el... Sí, en el... Sí, en el... ¿Ese? ¿Ese? ¿Aquí está? Abre el... ¿Son uno o no? ¿Ese es, no? Sí, un poco. Vale. Ya son nueve. Son dos, sí, sí. Seguirá algo, ¿no? Ahí es uno de la mano. Para que se vea... Vamos a comenzar entonces el trabajo del día de hoy. Vamos a comenzar con... ¿Está cambiando? Tiene reserva a pasto. No, no, no. ¿Por el... ¿Este es el proceso? No. No, no. No, no. No. No, no. No, entonces... Lo que pasa es que aquí es un prototipo. Ya en un sistema real hay unas... hay unas válvulas especiales para este tipo de trabajo. en este caso yo compré la más barata para que les muestre al revés no lo pusieron? hay buena presión acá hay buena presión me llama la atención porque cuando les pasaron hicieron el proyecto hicieron el otro lado no había presión acá también hay más presión entonces de repente hay el ajuste ay no te cruces cuidado! no te cruces! muy bien la idea ya está clara ya lo han hecho correctamente los cálculos están correctos la placa está funcionando muy bien queremos mantenerla así para proyectos futuros sería interesante que sigan trabajando en este proyecto la agricultura tecnificada que es el concepto que están haciendo ustedes es muy rentable muy muy rentable hay proyectos que se están desarrollando justo en este camino lo que ustedes han hecho justamente es esa idea ahora cuál sería la modificación ya lo hemos comentado de alguna manera colocar acá sensores en este caso y que sean conectados arduinos nanos chiquitos nada más pues con su bluetooth que transmitan entre ellos juntamos toda esa información la mandamos a la central que es la que gobierna la válvula entonces cuál es el detalle solamente tendrías un arduino nano pero un arduino que puede ser uno completo que maneje la válvula y que envíe la información a la nube por ejemplo correcto? y tendría los nanos que son los que manejan los sensores cada uno y su bluetooth para transmitir transmite, transmite, transmite y él recibe todo y lo muestra y puede manejar los brazos en este caso específico lo cual quiere decir que significaría que en cada brazo habría una válvula entonces control, lógico porque estos están manejando todos no, ahí estamos hablando ya de válvulas independientes para una implementación como esa sería bacán y ahora, ¿cuál sería lo interesante para el futuro? que lo controles vía móvil de tal manera de que tú por ejemplo puedes monitorear de manera remota por ejemplo como va el cultivo en este caso los sensores de humedad transmiten información a la nube a través de esto lo subes a la nube y ellos solo te informan que ya está regando o de manera remota tú puedes ordenar también que tal parte se riegue etcétera entonces ahí ya está aplicando el sistema de distribuidos te cuentas con nube posicionamiento inclusive podrías dibujar el mapa un mapa parecido de la chacra porque sería una chacra en este caso escogerías el tipo de cultivo para que automáticamente se genere ...robótico controlado mediante el proceso nosotros hemos tratado de hacer el proyecto para que sea en tiempo real o sea mover el proceso y se mueva el proceso ah excelente entonces vamos a disfrutar el proceso correcto al día que comiences ¿cuáles son las características del caso robot que nos vas a mostrar? es un brazo robótico de 7 servos y 6 grados de libertad se puede mover la base que gira a 360 grados se puede mover el hombro el brazo el codo la muñeca y la pinza y estamos pasando la información mediante el bluetooth perfecto muy bien procedamos primero vamos a hacer el programa ejecutarlo es tu pantalla de procesión perfecto lo hemos simulado perfecto queremos hacerlo en orden cada vez que formate por ejemplo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vamos a hacer los ángulos los movimientos de los servos acá en el ángulo en el hombro son servos dos y siete le hemos puesto son dos servos si procedemos por ejemplo a uno esto es desconecto un ratito por ejemplo empieza con los movimientos iniciales que le hemos puesto en la posición inicial no hay problema hazlo ajá perfecto queremos agarrar algo en el hombro en el hombro en el hombro en el hombro ajá ajá bueno eso es porque le hemos restringido más que nada los valores para no malograr eso está bien está bien está bien tomar en cuenta el problema ese que les di ¿no? si los límites claro si no lo mataban lo que estamos haciendo acá es mapear los grados de acá de por ejemplo si lo hubiéramos puesto de 0 a 180 ya yo me muevo acá es menos grados y acá es más grados perfecto para mover justamente el brazo correte correte está bien continuo por ejemplo el número 5 mueve lo que es la muñeca ajá ajá ¿puedes levantar la garra? ¿puedes levantar la garra? a ver levantar la garra ahí puedes bajar la garra ahí puedes bajar la garra ya ya este video ¿qué? no estamos intentando cambiar con un delay ajá puede ser por el tiempo que lo hemos puesto porque el inicial no se debe hacer un delay de 100 pero ahora tratamos de poner un delay de 15 igual se demora un poco pero lo ejecuta no ejecutar lo estoy ejecutando evidentemente pero hay unas partes que están un poco lentas probablemente también sea el bluetooth probablemente también sea ese el detalle porque estoy viendo que el bluetooth está cambiando en la orden y el bluetooth demora en recibirlo luego por el parpadeo en este caso también podría ser pero la idea general está regrese nuevamente a su posición normal quiero ver si ya a la posición de inicio claro a la posición de inicio ya pero él tiene que tener mucho reposo ¿no? ya hazlo girar nada más hazlo girar ya correcto también sabes que puede ser la carga ahí por ejemplo esa base ese motor es fuerte gira normal como tú ordenas acá acá hay una carga que tiene que andar parece que aquí hay un impacto un poco de problema porque estás cargando este y este acá no hay problema porque esta base es fuerte este es un motor pesado entonces normal gira parece que ese es el problema básico no porque incluso durante los momentos de prueba ya en el momento en el que el brazo se levantó esto fue para atrás por el mismo peso de la pinza es peso o sea esto no parece pero esto pesa si y si te das cuenta este material es muy ligero es muy ligero así que hay que tener un poco de cuidado se puede arreglar de hecho a ver muestra brevemente tu código porque estás haciendo el PROCESSI supongo que el arduino está en firmata ¿no? o como lo has programado ¿quién está dando las órdenes? PROCESSI o Arduino PROCESSI PROCESSI la envía Arduino ajá y Arduino se ven subiendo ya correcto pero ¿cómo estás conectándolos? como dos procesos independientes o este está como esclavo eso está como esclavo por ahí está en firmata es lo que estoy diciendo ya muéstame repito tu código y terminamos contigo ya aquí está el código inicializamos valores servo base hombro 2 ya brazo codo muñeca y garra ya correcto eso está claro muéstame el de un movimiento como el de la base el de la base por ejemplo esto primero nos aseguramos de que está leyendo primero el primero claro el primer dato que va a ser que servo se va a mover ya correcto entonces acá lo tenemos que guardar en el valor 1 ya y ahora nos aseguramos y con este x igual a 1 nos salimos de este while ya entonces ahora entramos a un while para asegurarnos de que está leyendo el ángulo ya y también lo guardamos en un valor que es bueno por ejemplo este es u y este es en valor x en valor n ya luego cuando while es 2 que ya se está asegurando de que ha leído los dos datos recién de hacer switch que es en el caso de a y evaluas cada el valor cual es o cual que estás moviendo correcto y ahí se hace la secuencia de movimiento que tú has definido claro como has generado la secuencia de movimiento o sea como ha determinado que por ejemplo si me ocurre ¿no? mover este solamente está moviendo un solo motor nada más o una secuencia de motores no solo los están solo los motores es que el funcionador es que el funcionador es que lo van a mover es fácil pero está bien lo importante es que funcione y el poco tiempo que han tenido está bien este eso detecte la toda la en nuestra posición global, y emite la posición en el monitor serial. Eso es lo que implica la posición. Y está en modo automático, cuando alguien pase, va igual a emitir la selección privada. La misma selección. Vamos a posicionar el motor. El motor es el motor, el de pánico. Lo que hace es emitir la posición del GPS. 9 grados, minutos, segundos, latitud y longitud. Y luego presiona el otro botón, que es el botón automático. Y bueno, como estamos, el movimiento aparece. Cuando se hace un movimiento, tenemos que... Para diferenciarlo, puse la palabra MOVE. Y me emite la misma posición. Ahora si es que... Justo, no estamos en movimiento y yo no... Yo no hace, este, la ventilación. A ver. Y si lo vuelvo a mover. Ya. El choro. El choro. Ya. 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 También, que... Cualquiera puede un alarma, un parlante, uuuh, etc. No se les ocurrió algo tan sencillo. De lo más fácil. Nos concentramos mucho en... Ya, ya, ya. Ya, ya. No les interesó los adornos. Ya. 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 Esta es la инspecacions. Ya. Esa es la migracion? Ya. Si, es la migracion. Ya. A ver. Ya. Ya. Esa es la migracion. ya, y le sale la pantalla blanca en el puerto esas supuestamente son las coordenadas lo mismo pasa con el diálogo automático ya hay nada, mueve la ya, por ejemplo ahí está, ya se muestra no, si no es un problema básico que se muestra no se muestra acá en modo automático y el botón de pánico ya me dijeron que tuvieron problemas con la cámara con la cámara y la GPS lo que pasa, a ver, un detalle estos GPS normalmente trabajan en campo abierto o sea, bajo techo no funcionan pero son muy sencillos si, es conocido necesitan uno que sea fuerte como les comenté aquí en la barata tenemos uno, el Venus que lo está usando una chica justo para el botón de pánico en la barata en la barata tenemos la función de avanzar ajá ajá este está avanzando o está está avanzando interesante el de ustedes está avanzando bien desde el ciclo pasado no si, es decir que nosotros hemos probado muchas veces lo comencemos a detener entonces, vimos que mejor funcionaba si nosotros agarramos los servomotores esta parte cambiaron los motores cambiaron la posición el problema aquí es la sincronización la sincronización anterior me parece que en la parte izquierda ha sido un ángulo mucho mayor que la anterior hemos encontrado error en los diferentes videos entonces perdí el equilibrio si, perdí el equilibrio en este caso hemos probado con estos dos queríamos hacer la configuración inicial con los motores de arriba pero hay ciertos problemas el ángulo en algunos lados no llega a girar completamente ya algunos están robados y otros por ejemplo el de acá está trabado ya ¿está trabado este de acá? si, uno de los dos está trabado y el otro está robado supuestamente debe girar 180 grados no llega a girar completamente ya ya entonces hay un detalle estos, ¿qué motores son? solo que en estos motores son los dos el 9 el 9 el 9 el 5G el 5G el 5G creo que tengo esos motores ya entonces la idea es esta eso está claro ahorita lo vamos a continuar sino que a mi me interesaría que esto se mueva también ya de fuera de lo que están haciendo ya lo intentamos lo entiendo creo que tengo estos me parece que en el otro tengo estos motores me parece si es así para poder modificar si los ponemos o sea si los pueden cambiar se podría probar estamos pensando de siempre para poder desarmar poner nuevos si, si, esa es la idea y puedo mejorarle su nota más todavía hasta ahí estamos bien ya ahora continuemos con la demostración también retrocede acá se defiende y también funciona por mediante voz y en la próxima ya perfecto si estamos avanzando y retroceder a una distancia se defiende y comienza a retroceder ajá excelente ya que avance está avanzando ya 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 ahí está déjalo que avance déjalo que avance primero para que detectiven es que como está inclinado por eso agárralo agárralo un poquito el peso hace que se caiga no podemos controlar esta parte si eso sería ideal el peso siempre es el peso ya a ver ponle la distancia ya ya esa es la parte claro porque por el peso esto debería moverse para compensar el movimiento claro nosotros tenemos una configuración en que esto se ponga de esta forma así que se ponga erguido que se ponga erguido exacto que a fin de cuentas es compensar el movimiento si se entiende se entiende y la parte también de voz que estamos confiando si quieres lo podemos probar afuera acá en internet como el esto de voz de google es internet ya no hay problema avance ya si ya la envió ya la envió perfecto esta bien esta bien lógico ya dime que retroceda ah que retroceda retroceda ajá si como le iba por los servos ya listo perfecto ya este a ver dime este bueno ahora es que le hemos puesto un un sensor ultrasonido pero nosotros también pensando también podríamos poner otro tipo de sensor para que pueda detectar por ejemplo hay otros sensores de gas y de humo y en el estado porcional nosotros lo podemos manejar como un robot para que pueda detectarlo nosotros ya solamente ya ese es a ese es lo que quiero llegar ese es el objetivo ya claro imagínate que yo manejo este brazo este robot y él detecta humo por decir un ejemplo o fuego etc el sensor captúa la información te la envía a tu bluetooth hay humo te avisa en este caso claro se crean robots porque el ser humano no puede entrar así es puede entrar de manera así es está muy bien hecho definitivamente está bien hecho lo único que faltaría nada más para darle total movilidad claro que el problema de ustedes fue la batería no le da suficiente poder a los servos estamos de acuerdo habría que conseguir una batería tipo lipo pero que sea chica en este caso pero vamos con una de 9 voltios pero no le da poder a los servos un tiempo chica primero porque si es muy grande va a ser más grande que el robot segunda si es muy pesada el pobre tiene que estar ganando el peso en este caso claro hay que analizar cuál podría ser el proyecto consiste en que se va a detectar la humedad de la tierra de la planta se va a detectar la temperatura y un sensor de humedad que va a detectar si está iluminado o está oscuro básicamente nuestro proyecto consiste en que debe de reaccionar al sensor de humedad si el sensor de humedad muestra que está seco este motor de acá debería de activarse y enrollar el nylon de acá de esa manera levantando el caño y mojando la planta ya este vamos a ver sostén ahí porque el motor levanta con fuerza la información también se muestra en el diablo correcto se levanta y comienza a regar entonces lo vuelvo a sumergir tiene que esperar un segundo a que el dato se actualice y debe de detectar que está ahí está está encharcado se cierra y de esa manera ofrecemos una manera automática para que se riegue el motor además está en este LED ¿se riegue el motor o la planta? no, no se riegue la planta ya la planta además en este LCD mostramos los datos que se muestran actualmente y adicionalmente a eso mostramos una gráfica en tiempo real por internet a ver ¿en dónde le has subido los datos? he utilizado este el servidor de de Pink's Peak Pink's Peak Pink's Peak ya correcto muy bien acá podemos ver la temperatura ajá nuestro famoso Pink's Peak ya ¿y es cuando? ¿acá la temperatura con luz? ya el luz tu bien no me ha mostrado ya a ver a ver una una medición en tiempo real como haces tú para verlo ahí la modificación a ver voy a meterme la temperatura ya no se nos malogró el 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 encendedor ¿qué? se malogró el sensor de temperatura el encendedor el encendedor el encendedor el sensor ya murieron ya allá a ver este ¿a cuántos segundos se actualiza? tu subida está cerca ahí está ahí está ahí está el punto el subida se actualiza cada uno de los segundos cada 15 segundos ya a ver pasa a ver yo lo hago a ver 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 ¿cada cuánto hiciste tú 15 segundos? en la media es 15 segundos puede ser 20 no sé ya pero tú le has dado con 15 sí ya 15 segundos ya ahorita vamos a ver esa parte ahí está ya ese soy yo sí ya el último es 002 ya correcto ya a ver muéstrenme lo de la luz ¿cómo funciona? estamos saliendo ¿ahorita que está mostrando? sí allá encharcada todavía luz iluminada ya luego ya a ver ¿cuál está? luz oscuro oscuro ah ya correcto eso está usted está actuando sobre un LDR supongo ¿no? sí el LDR cuando recibe luz obviamente baja la resistencia cero y cuando no la recibe la resistencia sube y llega hasta uno ¿por qué estamos trabajando así? porque el Node MSU solo tiene un ya ah ya ¿cómo ustedes han configurado el Node MSU? eso es lo que probablemente en el video no se va a notar aparentemente y eso es para la gente que está viendo este video acerca un poco a la pantalla ¿ya? lo que los chicos están usando no es Arduino es Node MSU o sea un ESP826 pero trabajando como una tarjeta controladora no como transmisión entonces ahí está la digamos la dificultad del proyecto en este caso a ver explícanos un poco sobre las características del Node MSU Node MSU es este es un integrado que cuenta con el Wifi eh tiene quince quince catorce este pines digitales que que actúan todos también como este como salidas analógicas ajá y cuenta solamente con un pin digital bueno con un pin analógico ajá ajá que ese ha sido el problema de ustedes sí correcto entonces por ejemplo para mostrar este la temperatura hemos utilizado el DALAS ya perfecto DALAS que es DALAS que trabajando este con datos digitales perfecto de nueve datos este digitales que bota este la temperatura ya y además este además hemos utilizado el DALAS porque a diferencia del LM35 que trabaja con salida con entrada analógica este el DALAS tiene un autorregulador entonces este el ajá es más preciso el LM tiende a variar entre más menos 0.5 grados correcto claro y una ventaja adicional es que el DALAS no es un sensor es casi una computadora es un dispositivo bien completo tiene memoria RAM, ROM, controlador de puertos y todo es una es una maravilla ese dispositivo y sería interesante que se acostumben a utilizarlo porque como ustedes tienen que saber también el DALAS utiliza I2C puede tener 4 o 20 sensores DALAS y todos trabajan juntitos en cambio en el LM35 que es el que generalmente ven en las páginas web y todo lo demás tendrían que tener un pin arduino para cada sensor en el tema real no sería así ya continuamos con el NOTE MCU este además hemos aprovechando el que posee a diferencia del arduino el wifi incorporado le estamos enviando por internet los datos para que se actualicen excelente lo vamos a usar entonces como tarjeta controladora y al mismo tiempo transmisor excelente excelente este debido a que el LSD requiere varios pines y no contábamos con los suficientes acá este estamos utilizando a la vez un arduino pero no estamos utilizando el arduino para capturar los datos simplemente estamos enviando los datos al arduino desde el NOTE MCU y el arduino nada más lo único que está haciendo es frustrarlo por ahí claro ahora un detalle nada más adicional en todo caso este ¿cuántos pines digitales libres tienes ahorita en el NOTE MCU? 4 5 digitales digitales tengo 2 ¿cuántos? 4 o 5 3 3 ese de ahí es 3 voltios 3 digitales libres ya bueno para el futuro porque este es un proyecto muy interesante en el instruido lo podrían seguir tranquilamente reemplazarían ustedes este display por un display I2C hay display LSD I2C o sea hay un display en vez de usar el bus paralelo que están usando ustedes que es el típico no tú le puedes colocar el tajete controladora y 2C y en vez de que envíen los datos de manera paralela los envíes de manera serial por un fin ya dice ahí no se nota muy bien rango de temperatura excedido la temperatura 25.2 enfriando ambiente ya aquí está el ventilador el ventilador el ventilador este y como puede ver me lo manda mi compañero acá ya correcto estamos utilizando una tarjeta SD para obviamente necesitar para enviar mensajes ya el GPRS estás usando es Shield o Module ah Shield esta bien este otro dato más que como ya sabrá el sensor de humedad te bota disculpa ese es el tarjeta SD ya correcto el sensor ya el sensor de humedad te bota datos de 0 a 900 obviamente tú no le puedes mostrar al usuario este humedad este trescientos setenta y cinco claro entiendes lo que sucede entonces para eso hemos ajá hemos creado un rango hemos mapeado de 0 a 900 para que lo lleve de 0 a 100 claro entonces trabajamos esto como si fuera nuestro porcentaje perfecto y en base a eso podemos mostrar por el LCD que porcentaje de humedad hay en este caso creo noventa y un por ciento noventa y un por ciento porque sea este ya está recontra mojado ajá noventa y un por ciento perfecto perfecto ya ahora para terminar más o menos muéstrame que es lo que tu póster está indicando ah ya bueno para el proyecto que es la controlar el el carro robot para el funcionamiento de eso hemos implementado una caja llamada carro controladora es de la suerte también hay un cambio acá gracias a la excepción de bluetooth en el carro y en la caja ¿no? ajá para eso para eso el carro recibe cuatro órdenes que es este parar avanzar derecha izquierda ya 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 a ver y también la animación del movimiento también se puede hacer el movimiento del proceso y también aparte de capturar las órdenes haciendo el movimiento de esto va a capturar la velocidad el servicio del gesto la posición y las coordenadas X y Z ajá esta posicionada la mano perfecto ya porque X y Z y no Y porque el propio sensor se llama ZX el carro como ha dicho ZX correcto para eso mucha importación es la cantidad de movimientos realizados porque queríamos también hacer movimientos adelante y atrás en ese tiempo no teníamos guía claro solo hicimos esto normal como teníamos X y Y X aprovechamos para hacerle X izquierda y solo teníamos Z y solo teníamos la orden de AR que es solo arriba utilizamos una variable una bandera para que la primera vez que levantemos la mano el carro arranque y se hace más de nuevo y dedicarse ya te entendi ya está bien pero esa es la parte de la programación de ustedes pues ahí está la inventiva ya ese es el diseño recuerda estamos acá ya listo el auto está en parado si está y está en parado ya como hemos hecho un movimiento hacia arriba un movimiento hacia arriba es avanzar ¿no? esto es como esa parte desde arriba ya vamos a ver si es que está bien es sincronizado si es sincronizado ¿qué pasó? yo voy a avanzar pero cuando está avanzando el carro ahí hay lo revisen 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 ya ya eso no lo revisen lo revisen lo revisen lo revisen si 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 a ver al comienzo no te deja hacer movimientos izquierdas ni derechas solamente te permite avanzar nada más ya esa es la particularidad del sensor ya eso lo hemos programado nosotros ya correcto ahí está por ejemplo ya ahí está avanzando ahora ya ya está avanzando ya está avanzando la a partir de avanzar ¿qué movimiento se permite una vez que la avanzó? que es izquierda y y parar también ya a ver ahí está está a la izquierda a la izquierda si es cierto como está fijo este gira para acá ahora vamos a la derecha la revista derecha la revista derecha ajá y la revista derecha la había cambiado perfecto ya se puede mostrar ahora una vez que está así ¿esas coordenadas son devueltas por el sensor? si hemos tratado de plasmar todos los datos que vota el sensor perfecto ahora no lo tenemos lo vamos a parar no quiere parar cuando está derecha izquierda no permite pararse lo hemos hecho lo hemos hecho para que solamente avance nada más que no se pare ya o sea que se estrelle y no más ya ya cuando el está girando solamente va a girar en su sitio nada más se jugaría a hueltas así ya 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 está bien o sea que características tiene el sensor que tenemos acá el sensor que aquí está trabaja con I2C utiliza dos buses el I2C y el Wart ya o sea ya como lo han conectado ustedes para el RxX o I2C I2C ¿qué puerto utiliza? A4 y A5 no esos son los pines ¿qué puerto? si es I2C ¿qué puerto utiliza? si se han preocupado 80H 28H o sea recuerden que cuando trabajamos con I2C cada dispositivo utiliza un puerto ¿la dirección se refiere? la dirección ya 0x10 10 10 10 ya correcto bueno ¿y tú qué me puedes decir? está silencioso acá los... habla ¿qué? 2, 3, la computadora ya ¿qué me cuentas del proyecto? una profeta lo mismo lo mismo se comunican por medio de bluetooth aparte esto está conectado con el cable también lo van a echar para que se conecte para que funcione ya inalámpricamente sí pero ya no se mostraría en proceso tiene un interruptor pero enciende y tiene batería externa para esa noticia ¿la batería externa para qué es? para el circuito de acá para que funcione sin... sin cable claro ya ya correcto ¿y tú niña? ¿qué vas a decir? está conectado con bluetooth hay un bluetooth que es esclavo que es este... del carrito y el bluetooth maestro que es el que le envía las ordenes que está en el sensor ya para conectarlo hemos tenido que entrar en modo AT a los bluetooth en el modo AT y aquí... interesante detalle nuestro proyecto consiste en hacer un sistema de control de asistencia de personal ya por eso nos solicitaron un k-pad y... tratar de ver cómo guardar la fecha hora de ingreso en una base de datos a ver este... también quiero recalcar que lo ideal hubiera sido usar lo que era el PC Duino si el PC Duino era como... era un mini... una... 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 ¿era? ¿a qué? ah... ya lo van a lograr ya si porque todo está en un PC Duino no ya sin embargo eso ha tenido problemas para él al intentar cada vez actualmente instalarlo los programas que necesitamos en el instalarlo es lindo si al fin ya le cuentas ¿no? si se encuentra El equipo que han implementado, que consta? Un Arduino Uno Vamos viendo A ver, que tiene? El iPad Un LED y un bus Ya, correcto Expliquenme que cosa va a ser Y lo vemos Comenzando, por ejemplo Iniciando la aplicación Se ha cargado la información en la base de datos Recoleta toda la información de los empleados que están en la base de datos Por ejemplo Esta tabla que vemos abajo Muestra los empleados que actualmente están trabajando Ya registraron su asistencia En este caso Leonardo León está laborando Ah, interesante Y esto por ejemplo Hice un evento Muestro Cuando seleccionamos ese modelo Enviamos Un Uno a la Arduino Y la Arduino Lo que hace es que junta una cadena de caracteres Por ejemplo, uno de cinco Por ejemplo Nos vamos a enviar su modelo Ahí hemos empezado De la misma manera Mira cuando hacemos el cambo Si puede En el sistema regular En este caso Como hemos ingresado El empleado de Leonardo León Y ya está trabajando Al darle registrar Va a marcar su hora de salir Y la luz verde Indica que se realiza una operación Para que se realiza ¿Un verde? ¿Un verde? ¿Un verde? Ya, ya Síguese Ya Ya, salida Ahora Por ejemplo Por ejemplo Ingresamos un código que no existe Ya Por ejemplo Uno 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 Y cualquiera Yo voy a poner registro Se va a desaparecer según la luz roja y va a ser de la luz El empleado ingresado no existe No existe ¿Qué pasaría en el caso de que un empleado que ya se ha registrado en el día Quiere volver a registrarse? Como Leonardo León que ya salió y quiere volver a entrar Ya, correcto Por ejemplo, el empleado Leonardo ya se registró Entonces sería ilógico que vuelva a registrarse Entonces A ver, registrar Salir Porque es registrar el día de hoy Si de esa manera trabaja nuestro sistema Correcto Ya, lo que yo entiendo es que La información que está acá la transmiten Y ya RXTX está acá Captura Java ¿Y Java dónde lo guardan? En una base de datos Ya claro, ya que está en Java es facilito Pues eso ya es Eso ya es algorítmica básica en este caso Ya, entonces esto es básicamente Es el que toma la data ¿No? del empleado Ya ¿Sería lo mismo con el PC Duino? Claro Porque este trabajaría solo y sería más portátil La idea es que sea portátil Claro, entonces hubiera sido más bacán Ya que iba a transmitir de esa manera Que lo conectaran por Bluetooth La vuelta Si lo conectabas por Bluetooth Simplemente lo que hacía hasta acá era Alvar una medida de Bluetooth en Java Y conectarlo Es la representación gráfica Es la representación gráfica de movimientos que nosotros vamos a hacer En este caso Hemos adaptado con tres flexores hacia uno Bluetooth Uno para el cuello Uno para el brazo izquierdo Y otro para el brazo derecho Correcto Entonces vamos a presentarles primeramente El fusionamiento con el compañero Bluetooth Vamos a mostrar de qué forma va a suceder todo esto, ¿ya? Vamos a descargar el programa hecho en Arduino Y luego vamos a descargar el programa que hemos diseñado en Processing La cual nos va a mostrar, va a reflejar los movimientos hechos por la persona A continuación se va a mostrar una interfaz en la cual se puede visualizar los movimientos de la persona A través de los flexores, mandando información, ¿no? Se coge en este caso a la mujer para que pueda y el lugar Vamos a ver madama porque el traje lo tiene puesto madama Ya, por eso Vamos a jugar el lugar que queremos donde va a estar en la boca Ah, excelente, excelente, un fondo me parece Un fondo, un valor añadido ¿Cuál desea usted, profesor? A ver, no sé, pues el... El pasadizo físico Ya, como podemos ver Ah, ya, tú eres Como mueven los brazos De paso a meter un golpe De paso también la cabeza Y como podemos ver Todo se trata también del flexor Ya, a ver, sube la cabeza Ya... Perfecto Subir y bajar Ya... Ya, perfecto Y ahora, ¿de qué manera O sea, esa información que captan los sensores Se representan gráficamente? Los sensores, de por sí, captan valores de 0 a 1000 veces porque son dispositivos analógicos En este caso, eh... Esos sensores captan valores en el intervalo de 950 a 1010, que son aproximadamente Esos valores, nosotros los recibimos en arduino Nosotros los recibimos en arduino ¿No? Y... 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 Al momento de recibirlo Lo mapea ¿Lo mapea para qué? Para que lo envíen un valor Que muestra el ángulo, ¿no? En este caso El ángulo de giro de la cabeza sería aproximadamente unos 90 grados ¿Ya? Esos datos analógicos los convertimos en grados, ¿ya? De tal manera que se representen los movimientos Básicamente, eso es lo que sucede con todo eso Pero... Nosotros podemos decir que... ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más se puede mostrar? Pero... Eso tiene múltiples usos Por ejemplo, podemos verlo trabajado con bluetooth En este caso, le hemos comentado hace unos días Que teníamos inconveniente no con nuestra capacidad Sino con... El dispositivo Sí, el dispositivo ¿Ya? Y también, eh... Vamos a mostrar los objetivos que tiene... Ya... Ya... Ahora... Supongamos en el futuro Ahora que ustedes ya manejan mucho mejor flexores Porque ya han entendido la idea, ¿no? Bueno, eh... El proyecto que vamos a presentar es el control del Carrechar GIF Por medio de... De funduino De funduino De funduino Y mostrando aquí en el token, ¿no? La dirección, ¿no? En sí Eh... Bueno, eh... En sí, el proyecto consiste Más que todo en que... De aquí Por medio del joystick Tenemos una entrada analógica De la cual... Este... Lo que hicimos fue... Detectar cuál era... Eh... O sea... La coordenada XY cuando estaba parado Y lo que hicimos simplemente fue... Digamos, este... Cuando se movía a la izquierda Era un valor menor a otro valor en X Y cuando se movía hacia arriba un valor mayor Y así sucesivamente para las direcciones Lo que hacemos es comunicarlo vía Bluetooth Aquí que tenemos el Bluetooth... Eh... Eh... Tenemos, este... El Bluetooth HC-05 Configurado como maestro Y aquí está el FDI configurado como esclavo Ajá ¿Cómo hicieron la configuración? ¿Para qué? Eh... Sí, sí, porque... Lo que pasaba es que este estaba configurado como esclavo al principio Entonces teníamos que cambiar Tenemos que cambiar Estoy listo Y es un conocimiento que han aprendido Ya Vamos a ver Ya A ver Veamos Procedimiento Procedimiento Cerca al marco Dale Dale Deja ¿No? No, te lo agarro ya Ahí Es el ventaje ahí dijo Vean Si Y eso que está con una velocidad intermedia Por ejemplo, el FDI 255 Ya A lo que avance La ventaja del Shiroki es que como tiene dos puentes H, su movimiento es más coordinado, más synchronizado. A ver. Ponte ahí para que veas la pantalla. Los mensajes van a salir por la pantalla. Pon ese cuarto. Acá podemos ver en la pantalla del Nokia, los movimientos. Pon a dos lados. No se conecta. Hacia adelante, más detrás. Tenemos un LED que cuando retrocedemos se enciende hacia la izquierda. Hacia la derecha. Lo que va a hacer es que está flojo esto. Por ejemplo, el cable de impresión es un poco bloqueo. El cable o el conector. Es el cable. Ya, 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 pero ahora ponete frente a ver, vamos a detectar la distancia. A ver, ¿recuerdas tu papá? Sí, sí, vamos a ver. A la izquierda. A la izquierda. Ya, perfecto. ¿Qué diferencia hay entre usar un Bluetooth de estas características del tipo XMI? El Bluetooth es el visualizador de sismo. Lo que hemos utilizado es la tarjeta Raspberry Pi modelo B. Raspberry Pi 2. Model B. El código donde hemos ampliado ha sido Python, ya que este lenguaje es accesible con el Raspberry Pi. También queríamos usarlo en PHP, pero para hacerlo en PHP teníamos que instalar el app. ¿Paito? ¿Qué haces? Lo le vi imposible. Es que primero no salió en PHP. Sí, sí, lo hicimos los dos. Ah, ya. En PHP no logramos ejecutarlo. Ah, ya, 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 normal. Ya, continúa. Lo que se va a mostrar primero va a ser la localización, la latitud donde está ocurriendo el sismo y vas a poder ver en Google Maps con tres zooms donde está pasando. Perfecto. Arranca. ¿Viste la presentación? Perfecto. Ya, esto tiene un tiempo y se lo está... Ya, no hay problema. No, no hay problema. Y ahí ubico... Acá como ven que en el tiempo real a la mitad ha estado ocurriendo dos... ¿Hay dos sismos? Sí. ¿Ahorita? Sí. A la hace y a Hawái. Ya. A ver, vente a Hawái. Este conflicto nos dice la magnitud. Ya. Acá 2.75, la longitud, la profundidad. Las coronadas y la profundidad. Acá podemos ver el punto. Y un punto. Uno, acá otro zoom más cercano. Ajá, más cercano. Ya, más cercano. Y aquí... ¿De acuerdo más cercano? Sí. Ah, ya, correcto. Correcto. ¿Por qué acá va? Acá podemos ver en la configuración. Esta, la primera... Los dos primeros sismos que fue nos muestra lo que son a partir del 1 para arriba. Ahora, si pusiéramos 4 o un símbolo mayor, no nos mostraría ni uno porque ahorita no hay registrado mayor a 4 grados. ¿Qué tal? Mayor a 4 grados. Está listo. Regresamos entonces a la configuración de 1 para que nos muestre. Ya. Que pasen una vez. Si ustedes ven a los chicos, que pasen una vez. Bueno, podemos ver. Ahí están los dos que mostraron antes. Entonces, para probar... ¿Está listo? Para probar la alarma, sonará si es mayor a 7. Un grado de una mención considerable. Pero para hacer la prueba, que es mayor de 1, vamos a ponerlo a 0 para que suene la alarma. Ya. Debería ir sonando. Y ahí entonces... Ajá. Y... Ya, acá. El color del texto vendió a ser rojo como indicando algo así de peligro. Ya que si no sonaría la alarma, sería solamente negro, como una lista. Y eso, justamente, sería la relación de los sismos que está bajando desde la página que nos presenta. Correcto. ¿Cómo lo viste caso? A ver. Es la de Repi. Lo viste en Python. Y están accesando WebSeries, supongo. ¿Cierto? ¿Cómo ha sido la conexión? Nosotros lo que hacemos es obtener los datos, la data por medio de la página GeoJSON, que nos brinda en el formato GeoJSON los datos referentes a los sismos realizados durante la última hora. Nos muestra varios sismos, pero nosotros hemos escogido lo que se ha realizado durante la última hora. Esta página se actualiza cada 5 minutos. Ya. Y también nosotros tenemos dentro del programa que se actualiza cada 5 minutos. ¿Que no se siente? Sí, conmigo. Para, vamos, por acá nomás. Ya. Muy bien. Perfecto. ¿Qué les parece el rato de PIDO? Es como usar un poco. Es más presionario. En función anatomática, queremos generar un sistema de seguridad, el cual nos permita capturar a una persona, a la presidencia de una persona en algún momento, ya sea un intruso o no. La cuestión es que este sensor va a darte cuenta de la presencia de la persona a la hora que lo cruces. Y allá en esa esquina hay otro sensor que está en la esquina cerca, próxima a la ventana. Ah, ya. El propósito de ese sería poder capturar a una persona que se quiera abrir por la ventana. Y ese es todavía más el sensor que el profesor del primer comienzo, que es el profesor PID, que captura la señal cintrarroja, o sea, el calor prácticamente corporal. Por eso lo pusimos en ese lado, porque sería más fácil capturar, mientras que aquí hicieron la cualca simplemente... Lógico. Pasa por acá y no sirve en cuenta. ¿Tiene lo que querés? Ahora, la cuestión es que si viene una persona que, por ejemplo, no sé, un conocido nuestro, le hemos entregado, por ejemplo, la llave, y viene directamente acá, lo que va a hacer acá primero va a hacer un conteo, y le va a pedir una contraseña. La contraseña por voz que hemos puesto es... Bueno, la contraseña, hemos creado primero una aplicación en Android, que al momento de activarla, podemos darle un comando por voz, diciéndole la contraseña, y el sistema debe detectar la contraseña, y el conteo debe terminar, y debe dar un mensaje de bienvenido. Un sonido también. Ya, correcto. Y en caso de que la persona sea un intruso, no va a salir la contraseña, el conteo va a llegar a cero, y va a comenzar a sonar una alarma. En el caso de que se ingrese la contraseña erróneamente dos veces, también se va a disparar la alarma. Ya, correcto. Aparte de que va a sonar la alarma, la aplicación va a mandar un mensaje de texto al celular del dueño, diciéndole un mensaje que... Un intruso. Claro, un intruso prácticamente, que por dejado algo se siente en piano. Ya, 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 ya. Mientras el conteo se ha iniciado, ya, y ya llegó a cero. Ya llegó a cero. Entonces yo con la aplicación de Bluetooth, me voy a conectar primero al módulo Bluetooth, y una vez que estoy conectado, tengo que mandarle un comando por voz. Reto. Y voy a decirlo. Apagar. Un momento, por favor. Apagar. Eso es porque el ultrasonido lo hemos programado para detectar una persona a un metro y medio de distancia. Correcto. Entonces, más o menos, la señorita está a dos metros, no le detecta. Entonces, si cruzo mi mano, comienza de nuevo el conteo. Ya, correcto. Y a ver... Voy a ingresar la contaseña incorrectamente. Incorrecto. Ya, incorrecto. Apagar. No, esa es la cuarta. Cuando no detecta en este caso, o la alarma, la alarma, digo. Cuando la clave en este caso no es conocida, o pasar a los 30 segundos, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema? Va a comenzar a sonar la alarma, y el GPS que tenemos integrado, va a enviar un mensaje de texto al celular del dueño de la casa, el dueño puede estar en su trabajo, en la universidad, y le va a llevar un mensaje de texto en su lugar. ¿Lo han implementado eso? Sí. Tenemos un video donde muestra todo. En un video, tenemos aquí el video, pero... Ahí está el intruso. Ahí está el intruso. Sí, porque está ahí, pero... Ya, ahí está el intruso. Ya, ahí está el intruso. Ya, por favor. Ya, lo detecta. Yo ya conté al inicio. Claro, ya conté el segundo. Perfecto. ¿Está ahí? Está perfecto. ¡SUSCRÍBETE! y ya va a llegar a cero yo no lo hago por el altavoz creo que tal vez se va a ocurrir un mensaje a este celular que debe estar llegando en este momento ¿cuál dice? que hay un intruso si hay un intruso en tu casa ya pues nada más a qué hora, a quién es, etc ya, no, pero ya está bien le des correcta ¿con qué chip están trabajando? ¿está claro, Vittel? primero con Vittel pero tenemos un problema con el Super S que usted no soportaba la banda ni de Claro ni de obesidad ¿y usted con cuál probaron? con Claro ¿con Claro? ¿con Claro si entra? está con este relay que simplemente es un switch que va a permitir pasar la corriente alterna a los dispositivos pero la ventaja de usar esto es que nosotros podemos controlarlo a nuestra voluntad y lo vamos a controlar por medio de este dispositivo móvil con una aplicación que nosotros hemos desarrollado a la vez aparte de usar Relashbit también hemos hecho uso de un control remoto o sea, hemos usado un LED infrarrojo que nos va a permitir encender o manipular los dispositivos como si fuera el televisor el DVD podemos cambiar de canal subir de volumen, etc o sea, aparte de darle energía lo vamos a poder manipular ya a ver proceda bien, entonces ahorita me acabo de conectar ya estoy conectado al dispositivo Bluetooth ya 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 está sincronizado ya está sincronizado entonces yo tengo por ejemplo tengo acá como hay cuatro relays puedo controlar hasta cuatro dispositivos en este momento entonces tengo primero un dispositivo ya yo voy a darle encender como pueden ver hasta acá voy a apretar encender y se va encender este relays correcto entonces si se prende significa que está pasando corriente ya está circulando aquí en los circuitos que ya hemos usado ya está circulando energía lo mismo pasa con el segundo tercer y cuarto a ver usemos segundo se prendió lo apago tercero se prendió el tercero ya está enchufado a un poco como pueden darme cuenta si yo quisiera manipular las luces de mi casa podría hacerlo simplemente con este botón así es esa es la idea domótica eso es simplemente lo que puedo hacer ahora yo lo que quiero lo más importante es controlar un dispositivo en este caso contamos con un DVD en este caso el DVD no tiene energía porque el DVD está conectado a este relays que representa este foco este foco aún está desactivado primeramente le voy a dar energía ya le di energía supone que esto debería prender ahorita obviamente vamos a poner el botón de pausa lo voy a prender ya para que se den cuenta ahorita dice welcome ya se encendió el dispositivo lo voy a apagar porque yo lo que quiero hacer es encenderlo de forma remota con un led de inflar rojo entonces ya está activado simplemente voy a usar el uso del control como ven acá ya entonces yo selecciono mi rector DVD que es lo que estoy usando y le voy a mandar señales por ejemplo acá tengo el botón encendido con este botón esto se debe encender ahí está ajá el botón es un poco lento debido a que el led como estamos dando mucha energía no está llegando la cantidad de energía necesaria a este led por lo tanto es importante la cantidad ya que cae baja es muy baja y para que lo detecte ese es el problema pero así funciona y también podemos abrir la disquetera ya abre abre la disquetera por favor ya lo cierro y ahí se refuso el dispositivo no como play claro si el botón ya funciona y lo estás controlando directamente correcto ahora para poder hacer todas las funciones lo que tú estás programando es la señal de salida de infrarrojo ¿cómo estás haciendo el control del infrarrojo? el control de infrarrojo simplemente usamos por ejemplo tenemos que usar un control obviamente del dispositivo que vamos a manejar y aparte hay otra construcción acá está usamos este dispositivo ya que es un receptor de infrarrojos entonces esto lo conectamos a nuestra máquina ya entonces esto va a empezar a recibir señales infrarrojos lo que tenemos que hacer simplemente es acercar nuestro control darle apretar cualquier botón en este caso nos ha encendido para otro caso ¿por qué no vamos a encender? lo hemos encendido el código se va a almacenar en nuestro dispositivo ese es el truco ese código vamos a almacenarlo en nuestro móvil o mejor dicho en el arduino lo almacenamos en nuestro arduino y de ahí con un comando que le vamos a enviar desde acá vamos a poder activarlo y la señal y eso lo estás enviando por acá y sale para acá lo que sería para un televisor una radio o cualquiera que esté controlado claro hasta la puerta lo que sea lo que pasa a ver lo que pasa es que lo que pasa es que